Hola, ¿qué tal? De nuevo con otro vídeo más. En este vídeo, en este caso, vamos a tratar una pregunta bastante... que me han hecho bastante en la última época, no sé por qué, que si la cafeína afecta al crecimiento muscular positivo o negativamente. ¿Cómo afecta? Bueno, pues como digo, vamos a hablar de la cafeína, no del café en concreto, ¿vale? Porque el café puede tener otras propiedades aparte de la cafeína, aunque, bueno, normalmente todas las propiedades del café se le atribuyen a la cafeína. Entonces el café, igual que el té, que la teína, actúa prácticamente igual que la cafeína, etc. ¿Vale? Bebidas con tipo Monster, tipo Burn, que todas llevan cafeína. Bueno, no hablaré de una bebida concreta, sino de lo que es la cafeína. A ver, la cafeína tiene muchas ventajas en el cuerpo, ¿vale? Quizás la más conocida es porque ocupa los receptores de adenosina. La adenosina lo que hace en el cuerpo es producir relajación muscular, producir relajación en todos los niveles, producir un poco de inhibición en los impulsos neuronales, es decir, nos causa agotamiento, ¿vale? Nos causa agotamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que la cafeína, ocupando estos receptores, lo que hace es que la adenosina no haga efecto, es decir, que no nos cansemos tanto. Esa es la principal función que tiene la cafeína y por lo que es más conocida, ¿vale? Evita el cansancio. También tiene efectos directos sobre el sistema nervioso central. Tiene efecto hipertensor, ¿vale? Eleva la tensión arterial. Esto cuando es bueno, por ejemplo, en verano. Porque entrenando sudamos mucho, baja el plasma sanguíneo, entonces baja la tensión arterial y nos dan ciertas bajadas que no son bajadas de glucemia, sino son bajadas de tensión, ¿vale? Entonces, bueno, la cafeína puede contrarrestar todo esto. La cafeína aumenta las secreciones gástricas, entonces, bueno, puede ayudar a las digestiones. Además, es bastante ácida, por lo tanto, también puede ayudar a los ácidos gástricos. La cafeína aumenta la termogénesis alimentaria, que es el consumo energético necesario para hacer la alimentación, incluso hasta un 8%. Bueno, es que la cafeína tiene muchas, pues como digo, tiene muchas, muchas virtudes, ¿vale? Otra virtud que tiene es, aumenta la dopamina, ¿vale? La dopamina es un neurotransmisor, que es el encargado de la motivación. Incluso la dopamina de manera indirecta, al bajar la prolactina, también aumenta la cantidad de testosterona. Es decir, la dopamina es una hormona curiosa, ¿vale? Que nos viene bien, no es una hormona, un neurotransmisor. Y el café, bueno, parece que incide aumentando los niveles de dopamina. Tiene función vasodilatadora, también, ¿vale? Función diurética. Una cosa que sí que es curiosa, la cafeína no es inocua, ¿vale? Antiguamente estaba considerado como sustancia dopante, hoy en día ya no, pero sí que es cierto que cantidades que puedan rondar o superar los 10 gramos podría matar a un individuo normal de unos 70 kilos. Esto depende de la tolerancia que haya. ¿Por qué digo esto? Porque consumir cafeína en pastillas es muy fácil, hay pastillas de hasta 400 miligramos, de algunos quemagrasas. Entonces, bueno, yo creo que nadie se toma 20 pastillas o 25 pastillas de esos quemagrasas, que además son muy fuertes, pero bueno, siempre, si hay gente que llega a meterse 10 rayas de coca en una noche, ¿quién no se va a meter a lo mejor 20 pastillas de un quemagrasa? Entonces, bueno, con esto sí que tenéis cuidado, ¿vale? Porque podría ser en dosis muy altas, podría llegar a ser mortal, pero en general la cafeína tiene muchos beneficios. Yo le encuentro un problema, única y exclusivamente, bueno, dos. Primero es la facilidad que tiene para la adaptación, es decir, nos acostumbramos a ella muy fácil, hoy en día 200 miligramos de cafeína te hacen efecto, aquí una semana ya tienes que subirlo, entonces genera un poco de dependencia porque al final estás tomando una dosis estándar simplemente para funcionar bien y te das cuenta que no te aporta ningún beneficio pero que cuando la quitas sí que vas hacia atrás, ¿vale? Entonces hay que tener un poco eso en consideración, ¿vale? Luego la dependencia, hay mucha gente que como no tome cafeína por las mañanas, pues bueno, no se espabila, ¿vale? Por todo lo que he dicho anteriormente, aumentos de dopamina, etc. Y también hay que tener en cuenta que tiene cierta sustancia como los oxalatos, por ejemplo, que impiden la absorción de ciertos nutrientes, ¿vale? Quizás los que más perjudicados se vean sean el magnesio, el calcio y el hierro, ¿vale? De hecho el hierro, según un estudio que leí por ahí, se llega, o sea, impide la absorción hasta en un 48% con el hierro emo, que ya sabemos que es el hierro más biodisponible, y hasta un 79% con el hierro normal, ¿vale? Con el que están las legumbres, por ejemplo. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque cuando lo mezclemos con las comidas, que tengamos en cuenta que la absorción de determinados nutrientes de esas comidas se verán reducidas. Entonces, para mí, no tiene... Tiene efecto estimulante el sistema nervioso central, y todos los estimulantes usados muy a menudo y en mucha cantidad, podrían tener efectos negativos, ¿vale? Sobre el crecimiento muscular. Eso más o menos es cierto, pero ¿qué sucede? Que tendría que ser un uso continuado durante todo el día y por mucho tiempo. Entonces, teniendo en cuenta todo lo bueno y todo lo malo que pueda aportar la cafeína, en mi opinión, una toma más o menos grande, dependiendo del sujeto y la tolerancia, antes de entrenar, podría decirse que solo tiene cosas buenas, ¿vale? Que solo tiene cosas positivas. El problema está cuando ya tenemos una dependencia de ello, que necesitamos tomar café. Bueno, yo creo que todo el mundo hemos conocido gente que necesita tomar varios al día. Bastante cantidad de cafeína al día. O gente que está en época de definición lleva ya seis meses tomando cafeína y tú los encuentras tomando, pues, tomas muy altas de cafeína, total, si no te están haciendo ya nada. Pero efectos generales, no nos deberíamos de preocupar por el crecimiento muscular. Siempre hay una cosa que debemos de preguntarnos y es, ¿esto tiene efectos negativos sobre el crecimiento muscular? Vale, podría ser. Pero es significativo, o sea, eso va a ser significativo a la larga. Es una cantidad significativa que sea perceptible o solo teórica sobre un papel, ¿vale? Bueno, pues la cafeína es una de esas cosas que, aunque te pueda perjudicar el crecimiento muscular, es más bien sobre un papel. A efectos prácticos, lo que te aporta de bueno va a ser más, porque te va a permitir entrenar más fuerte y todo lo que te permita entrenar más fuerte te va a ocasionar a la larga mayor crecimiento muscular. Entonces, creo que tiene más cosas buenas que malas. Aumenta la quema de grasa hasta un 15%, que se me olvidó decirlo, y es algo bastante considerable. Entonces, creo que como pre-entreno, fuentes grandes de cafeína tienen mucho beneficio. Pero más allá de ahí, el beber todo el día refrescos con cafeína, el tomar cafés a todas horas, bueno, creo que quizás eso sí lo pudiéramos evitar mejor. Pero una toma más o menos grande antes de entrenar, yo la considero más beneficiosa que prejuicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!